Más de 70 pruebas se han presentado en el caso golpe de estado en contra de Yanine Áñez, este proceso judicial que va por la justicia ordinaria. Además de Yanine Áñez están involucrados ex jefes policiales y militares en este caso denominado golpe de estado 2. ¿Qué va a pasar en un futuro después de estas pruebas presentadas? ¿Hacia dónde va a ir el caso golpe de estado 1 y caso golpe de estado 2 por la justicia ordinaria? Estaremos hablando de este tema. Además, los nueve alcaldes de las ciudades capitales más la alcaldesa del Alto se han reunido por más de cuatro horas con el presidente de estado, Luis Arce, para definir los lineamientos de trabajo, esto en marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. Ustedes recordarán la famosa ley del PEDES que estaba siendo observada por algunos referentes políticos de la oposición al gobierno, además de algunos gobernadores como Luis Fernando Camacho, que aseguraban que este marco normativo, este plan de desarrollo, atentaba contra las autonomías en el país. Hoy hemos escuchado en conferencia de prensa al alcalde de Tarija, en representación de todos los alcaldes de las ciudades capitales más el Alto, decir que se van a instalar tres mesas de trabajo para planificar los proyectos que engloben este Plan de Desarrollo Económico y Social. Con este tema parece que se ha zanjado o no la cuestionada, para la oposición, ley del PEDES. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Las semillas no tienen dueños. El sistema falla. Si se organiza el pueblo y nos movemos hacia abajo, el sistema falla y se va al carajo. Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuevo pueblo nunca caña. Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuevo pueblo nunca caña. Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca caña. Para, para, el sistema tiene fallas, caña, caña, nuestro pueblo nunca caiga Martes 30 de noviembre del año 2021, último día del penúltimo mes de este año Mañana ya inicia la recta final de lo que es este año 2021 Los preparativos de nuestros irreverentes, vamos a conocer a continuación Programa número 17 de este segundo ciclo de irreverentes por Avia Yala Televisión Pero como es característico, la línea irreverente habilitada 699-899-33 Para que puedan enviarnos sus mensajes, su participación, sus preguntas a alguno de los panelistas Sus intervenciones, estaremos leyendo como es habitual todas las noches No estoy solo, estoy con los irreverentes de siempre Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Diego? Buenas noches, compañeros, compañera, muy buenas noches Y como siempre un gusto estar con la audiencia pues Avia Yala También está por supuesto nuestra irreverente Patricia Guzmán, ¿cómo estás? Buenas noches compañeros, buenas noches a todos los que nos ven por redes y por televisión Y también está por supuesto Alem Quisbert, ¿cómo estás? Buenas noches Diego, buenas noches compañeros, buenas noches, público, conocedor, muy buenas noches Y al fin, equipo completo, panel completo, estamos junto a Carlos Tadeo Rivera Parra Él es abogado, tiene estudios de maestría en diplomacia, relaciones internacionales e integración en la Universidad Andina Simón Bolívar Además de la Escuela Diplomática de España Es columnista en think tanks españoles como FAES, Juan de Mariana Además es guionista del canal de YouTube Visual Política ¿Cómo estás? Tadeo, muchas gracias por estar junto a nosotros esta noche Las gracias a ti y a todo tu equipo Buenas noches Diego, buenas noches a todos los irreverentes Un placer estar en esta casa televisiva Muchas gracias Tadeo, equipo completo Entonces vamos a hablar acerca del caso Golpe de Estado 2 Estas más de 70 pruebas presentadas en contra de Yanine Áñez Y ex jefes policiales y ex jefes militares General Calimán El comandante de la policía me ha enviado una nota Solicitándole a usted que envíe a sus funcionarios a las calles para que lo colaboren Y después del pedido que yo le hago como presidenta del Senado No coordina con la policía para acabar con estas delincuencias que están ahora en la calle Los casos Golpe 1 y Golpe 2 tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Yanine Áñez Antes de que sea autoproclamada presidenta del Estado El Ministerio Público ha solicitado la pena máxima en pero Que son 10 años en pero Eso ya será una decisión del Tribunal de Sentencia en el cual se ha sorteado este caso Presentadas estas pruebas ¿Qué pasará en el futuro ante la justicia? ¿Cuál será el futuro más bien de Yanine Áñez? Patricio Bueno, creo que es importante aclarar que este proceso Bueno, forma parte del proceso Golpe de Estado 2 Y que bueno, tiene que seguir su curso de acuerdo a los procedimientos que la justicia dicta Creo que estamos en un tiempo en el que todos queremos apostar por una justicia mucho más transparente Y valga la redundancia, justa Es decir, que realmente logre generar, digamos, castigos a quien merece Que la gente no quede impune El tema del caso del golpe de Estado Bueno, es un tema que ayer ya lo mencionaban, por ejemplo, en la marcha masiva Por la democracia y por la patria Que se pedía justamente que haya justicia por todas estas personas Que han sido, digamos, víctimas del golpe de Estado Entonces creo que eso, la gente, el pueblo está en búsqueda de justicia Y es importante que podamos volver a creer en un sistema de justicia ¿Alem? Bueno, para que tengas un poquito más de datos La defensa de Yanine Áñez asegura que y considera que esta acusación Con más de 70 pruebas es vaga ¿En qué crees que acabe? Y mira, el marco legal, ahí lo vamos a dejar al compañero Que tiene más mayores argumentos, mayores herramientas técnicas Voy a ser muy cortito en esto El tema político me parece lo más importante Richter decía hace un par de semanas, un par de días, ¿no? El lunes, si no me equivoco, que hay que sanar las heridas del 2019 Cerrar el siglo 2019, cerrar el discurso No me acuerdo el término, pero la idea era Lo que plantea es eliminar el discurso del 2019 Golpe o dictadura, me parece que fue por ese lado Creo que en este momento la señora Áñez está jugando un papel Muy interesante, por un lado como víctima política Pero por el otro lado también como un chivo expiatorio De lo que fue el 2020 sobre todo Y toda la crisis económica que generó el gobierno transitorio ¿Tadeo? Uy, mi opinión es, bueno, va en dos vertientes La primera, que si se está acusando en este caso Áñez Son por delitos específicos y que quizá nada tienen que ver O muy poco tienen que ver con los actos llevados a cabo en Sencata Que fue algo horroroso Y bueno, en el resto del país acaba, etcétera, etcétera Lo que le está sucediendo a Yanine Áñez con estos dos casos El caso golpe de Estado 1 y el caso golpe de Estado 2 Con cinco delitos plenamente visibles Sedición, resoluciones contrarias a la Constitución Incumplimiento de deberes Terrorismo, entre otros Bueno, denotan un proceso político Que obviamente está dirigido por la Fiscalía Pero que tiene otras raíces que están dentro del órgano ejecutivo Y es un proceso, una investigación Que no ha llegado a lo largo de meses a un buen puerto No ha llegado a un buen puerto porque los hechos Que han acaecido en 2019 A momento de esa sucesión Que a mi criterio es irregular Pero es irregularidad Irregular, no inconstitucional No inconstitucional Fueron tan complejos Que han generado responsabilidades No solo del lado de la oposición En cuanto a los actos que pudo haber llevado a cabo Sino dentro del mismo movimiento del socialismo Y es por eso que Declaraciones tras declaraciones No se ha llegado a algo concreto Aparte podríamos mencionar que El gobierno de Luis Arce A momento de iniciar estos procesos Contra Yanine Áñez No ha tomado en cuenta Recomendaciones claras de organismos internacionales Un ejemplo Y que eran recomendaciones Para el gobierno de Yanine Áñez en su momento El informe que hizo La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Para los Derechos Humanos A finales del 2019 En el que, bueno Dice claramente que Que a Áñez se le fue la mano Con todo lo que hizo en Sencati y Sacaba Y que fue autoritaria Y que hubo grandes violaciones a derechos humanos Claro es imperdonable Pero también entre sus recomendaciones Voy a nombrar una de las más importantes La 3.4 Establece que delitos Que casualmente Por los que casualmente Mejor dicho Está juzgada Áñez Hoy en día Por ejemplo Incumplimiento de deberes Sedición y terrorismo Deben ser modificados Debe abrirse la normativa penal Para modificarlos Porque su interpretación Es muy amplia Muy ambigua Y da lugar a que Hay una aplicación Arbitraria de la ley En contra de cualquier individuo Tú dices que Eso estaría ocurriendo ahora Exactamente Luis Arce debió haber Observado Haber Prestado atención A estas recomendaciones Para que esto no suceda Con Áñez Es en parte Son en parte Las cuestionantes Que están Están alrededor De este proceso En contra de Janine Áñez Y que hacen Que claro Su responsabilidad Sea cuestionable En el marco De lo que está Lo que ha sucedido En 2019 Andrés Bueno yo creo Que además De lo que mencionaba Patti De que bueno Para que se cierre Igual citando ahorita Lo que hablaba Len Para que se cierre La coyuntura De 2019 No se hace Por meter Todo lo que sucedió Bajo el tapete Sino efectivamente Llegando a justicia ¿No? Ahí apelo también Al informe De que habló Tadeo De que es necesario Pues que hayan juicios De responsabilidad Por todo lo que sucedió Pero también es necesario Llegar a la verdad Histórica De los hechos ¿No? Esta nueva imputación Por parte de la Fiscalía Janine Áñez Y una serie De mandos altos Militares y policiales Nos traen nuevas luces Al respecto Entre esas Por ejemplo El hecho de que Antes de que Janine Áñez Llegue a la paz En el 11 de noviembre Un día después De la renuncia De Evo Morales Ya estaba en contacto Con las fuerzas militares Ya estaba en contacto Con la policía Que incluso Uno de los mandos militares Pensó dar de su propio Bolsillo dinero Para que ella se transporte En helicóptero Esto por supuesto Muchísimo antes De que ella suma Como presidenta O sea El hecho de que Una deliberación militar Una insubordinación Que era lo que Vamos a decir Una de las partes Más gruesas De la teoría Del golpe de estado Pues se va confirmando A cada mes Que va pasando Ahora un poco Entrando en el debate Con respecto A lo que decía Tadeo Pero si es cierto Que en el caso Del golpe de estado Uno Se habla respecto Al terrorismo y sedición ¿No? Y eso si son elementos Que se pidió Que se revise En nuestro código penal Sin embargo En este caso Del caso Golpe de estado Dos Es por el artículo 153 154 El 153 Como bien mencionabas Era resolución Contraria a la constitución Y las leyes Esto en que se basa De que Janine Añez Siendo una senadora No tenía la potestad Para haber llegado A ese lugar De la sucesión Se autoproclamó Porque no había el quórum No había parlamento Y dos Desobedeció El reglamento De debates De la cámara alta Que suponía Que a la presidencia De la cámara Correspondía A la bancada mayoritaria Todas las normativas Internas Y normativas Constitucionales Fueron saltadas No había forma De que una senadora Llegue a esta posición Y pertenece A una bancada minoritaria Y bueno A eso me refiero Con el artículo 154 De incumplimiento De deberes Que justamente Es que una senadora No podía llegar a eso ¿No? Entonces Si bien El caso Golpe de estado Uno Presentado por Lidia Patti Podíamos entrar En este debate Amparándonos En el informe Del GIE En el caso De golpe de estado Dos Frente a las nuevas luces Que nos dan Estas investigaciones Que además Vamos a conocerlas Más adelante Dan bastante asidero Dan bastante asidero Por como ya he dicho Un apoyo militar Antes de que hacienda Antes de que Incluso haga una conferencia De prensa Para llamar a que reaccionen O sea Ella la trajeron Las fuerzas armadas Desde Ben Y a la paz Deliberando Y que ellos Le pusieron Estos mismos policías Y militares Le pusieron La banda Presidente Sin coro Y sin respetar La asociación Constitucional Bueno Solo para aclarar La información Que está dando A conocerla Vamos a ver A continuación Vamos a revisar Un twitter Por favor De el periodista Freddy Morales En el que dice Mandos militares Y policiales Que participaron En golpe de estado Coordinaron Para ser presidenta A Yanine Áñez El comandante De la fuerza aérea Boliviana Prometió pagar El combustible Del helicóptero Que trasladó A Áñez En La Paz Y La policía La esperaba Con escoltas Ahí está el twitter Muchas gracias La acusación De fiscales En la página 5 Está resaltado Es un poco extenso Pero Voy a la parte Más resaltante De la declaración Que se dice Se tiene plenamente Establecido Que esta coordinación Entre las fuerzas Esa parte amarilla Entre las fuerzas Armadas Y la policía Ya estaba en marcha Desde antes De dicha conferencia De prensa Desde la llegada De Yanine Áñez Al aeropuerto De la ciudad Del alto Esto 11 de noviembre Recordarán Toda vez Que Jorge Gonzalo Tercero Lara Comandante general De la fuerza aérea Boliviana Entre paréntesis Este comandante Apareció implicado En la coordinación Para que Macri Mande armamento A Bolivia Coordinaban Justamente Con este comandante De la fuerza aérea Boliviana Con pleno conocimiento Sobre la llegada De sus actos Visibiliza De manera Arbitraria Que la ex senadora Yanine Áñez Sea trasladada Desde el aeropuerto Internacional Del alto Hasta el colegio Militar En la zona De Irpavi De la ciudad De La Paz En un helicóptero De la propiedad Del ministerio De la presidencia Con matrícula Ahí está la matrícula Al comprometer Realizar el pago De 5 mil 545 Bolivianos A RBP Bolivia Subsidiar YPFB A través del Coronel Marcelo Cervantes Esto para Lo que mencionabas Para correr Con los gastos Del combustible Ahora Yo quiero Hacerte una pregunta Tadeo Y aquí ya Empiezan Ustedes A tomar Las riendas Decías que La Asunción De Áñez A la presidencia Es Irregular Más no Inconstitucional ¿Por qué? Irregular Porque Bueno Desde que se aprobó La nueva constitución Bueno Que ya de nuevo Antiene muy poco La constitución Política del estado No Pasamos Como pueblo Boliviano Por ningún Por ningún Tipo de transición Similar Claro Ante las pocas luces Que daba La constitución Y bueno La doble interpretación Que tiene la cámara De senadores Respecto a que asume La segunda vicepresidencia Contra el otro artículo Que dice que asume El partido mayoritario Y bueno Dado que no Bueno Que no todos Los asambleístas Estaban En la ciudad De La Paz Y bueno Ante una ausencia Porque hubo un vacío De poder Hay que ser claro Hubo un vacío De poder En su momento O sea Renunció Evo Morales Renunció El ex vicepresidente García Linera Renunció El ex presidente Del senado Adriana Salvatierra Renunció Claro Se aclaró ¿Por qué? Por presiones También El ex presidente De la cámara De diputados Víctor Hugo Borda Y quién queda En la línea Inmediata Queda Yanine Áñez Ahora bien Habrá que ver También el criterio Que han tenido Los técnicos De la misma Asamblea Legislativa Para convocar A sesión Mediante orden Del día Y bueno Que Áñez Se le abre El hemiciclo Y que Áñez En su momento Pueda asumir Como presidenta Del senado Y luego como Presidenta Constitucional Del estado Además Cabe aclarar algo Hay un punto Que queda Que queda suelto Y creo que Que ha quedado suelto Por cómo actúa Este órgano Que es el tribunal Constitucional En una primera instancia Se dio un comunicado Claro Que al parecer A cualquier persona De la población Que por lo menos Había salido a las calles Y que había luchado Con 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 Fraude Electoral Pues Sí Lo siento Evidentemente Pareció Y bueno No nos cabe Ninguna duda De que Áñez Pudo Estar En el marco De una asociación Constitucional Pero ahora Resulta De que ese mismo Tribunal Constitucional Al que Seamos sinceros Tanto la oposición Como el oficialismo Han cuestionado En innumerables veces Sale con otra versión A raíz De De otro proceso Si no me equivoco Si no me equivoco Contra Una ex Diputada Hay una aclaración No es como que sale Con otra versión Sale con una sentencia Constitucional Y yo creo que eso es lo importante De estos elementos Porque si no nos vamos a pegar A lo que dicen nuestras leyes Nuestras constituciones O normativas Justamente se abre al dibujo libre De la interpretación Y ahí es cuando suceden Pues este tipo de acontecimientos En que quien sea Puede después Proclamarse Presidenta O quien sea Puede entrar con la Biblia Al palacio de gobierno Abierto por la misma policía Hablando de Fernando Camacho En ese sentido Te digo Como tú mismo decías En nuestra constitución No está La figura De la vicepresidenta De la Cámara de Senadores En la sucesión Digo Perdón No estaba en la sucesión Según nuestra constitución No estaba en el reglamento interno De la Cámara de Diputados Ni senadores Y hay una sentencia Constitucional Recordaré Que en las atribuciones Del Tribunal Constitucional No están comunicados No es una atribución Eso fue una irregularidad Es decir Te acepto una irregularidad Lo que sí es regular Es una de sus atribuciones Constitucionales Hacer sentencias Y las sentencias Ya declararon De que no hubo sucesión Igual por aclarar No hubo fraude Se pudo haber demostrado Hace un par de meses El fraude Ahí mismo Con Adolfo Chávez Pero nadie fue a presentar Las pruebas Alfredo Perdón Alfredo Chávez Wil Wilfredo Chávez Con los nombres Muchos Chávez Muchos Chávez Muchos Chávez Pero A ver Andrés Seamos también realistas Ese Tribunal Constitucional Ha sido cuestionado En bastantes ocasiones Tú me hablas De sentencias constitucionales ¿Y qué de aquella Sentencia constitucional Que se fue en contra De la decisión Vinculante De la mayoría Del pueblo boliviano No hay una línea Lógica Ni jurisprudencial Coherente Por parte De este tribunal Constitucional Además ¿Qué esperamos De este tribunal Constitucional? Si saca sentencias Constitucionales Como sacó Hace algunos meses Una que no No recuerdo Y que la oposición Denunció en su momento Y ahora resulta Que no consta En registro Un tribunal Constitucional Que ni el mismo Órgano legislativo Puede fiscalizar ¿Por qué? Porque no está En el reglamento De la Cámara de Senadores Y al parecer Entonces Acorda tu mismo Argumento De que ese tribunal Constitucional Plurinacional No tiene Vamos a decir Legitimidad Entonces Ese comunicado Que dio Legitimidad De Janine Tampoco Tendría legitimidad Exacto Ah perfecto Y entonces Tú también sabes Que tampoco Está en la constitución Esa sucesión Que tú dices Exacto Entonces Pero hubo un vacío Entonces ¿A dónde acudíamos En 2019? A remontar La asamblea Legislativa Plurinacional Ahí tenía que suceder Pero ni siquiera Querían ingresar A sesionar Por supuesto Que sí Por supuesto Que han intentado Llegar Pero con violencia No se les dejó Yo te presento Un testimonio De Juanita Quispe Que en Cochabamba Fue detenida Cuando volvieron El trópico A la asamblea Legislativa Por grupos paramilitares Yo creo que aquí Hay hechos bien concretos Complementando Lo que decía Andrés En cuanto al proceso Político La crisis política Que ha vivido Bolivia Que ha terminado Siendo un golpe de Estado ¿Por qué? Porque justamente Lo que decimos Esto de la sucesión Constitucional Y de los reglamentos De la Cámara Bueno no permite Pues no es que Si no está Tal persona Le sigue el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y de repente El portero Puede terminar Autoproclamándose En la asamblea Eso no es real No hay esa línea De sucesión Constitucional Ni obviamente Ni en la constitución Política Peor en el reglamento De la asamblea Entonces ahí Hablan de un vacío De poder Pero hay que Escudriñar Bien por qué Se dio Esta figura Y ahí está Justamente Estos hechos De violencia Que decantaron Pues en que Las personas Tuvieran que Renunciar a sus puestos De manera obligada No es que un día Se despertaron Y dijeron Ya no queremos Ser parte de esto Renunciamos todos De la mano Eso es mentira Hay unos hechos De violencia Concretos Que ha hecho Que estas personas Tengan que renunciar De manera obligada Y hay el rol También de las fuerzas armadas Y de la policía Una vez más Pero además Yo he estado Yo he estado ahí En la calle Viendo como han reprimido Como jaloneaban A la gente No dejaban Que ingresen Los asambleístas Y un montón Así Que no dejaban Que lleguen Y ese ha sido El rol fundamental De la policía Y de las fuerzas armadas En cuanto al golpe de estado Y por eso Yo creo que es importante Aquí apuntar Justamente a esto También En esta resolución Digamos Del caso De golpe de estado 2 Ahora Una pregunta ¿Se puede digamos Poner en discusión El papel Del tribunal Constitucional Plurinacional Tanto oficialismo Como oposición Como bien han dicho Han cuestionado El rol Pero el informe Del GIEI Por ejemplo No habla De un vacío De poder Más bien Habla de una ruptura Del orden Constitucional O institucional Para ser textuales La ruptura Del orden Institucional ¿No es lo mismo Que inconstitucional? En todo caso El informe Del GIEI Diego No estaba destinado A esclarecer Si hubo una sucesión Constitucional O no O si hubo fraude O hubo golpe de estado El objetivo Del informe Del GIEI Era Determinar De que hubieron Hubieron Pero cuantas Violaciones A derechos humanos Se suscitaron Bueno Entre septiembre Y noviembre Del 2019 Y bueno El informe Es claro Establece No solo responsabilidades Para Janine Áñez Que las tiene Y se pueden Enumerar Bastantes puntos Si no También existe Responsabilidad Del gobierno previo Y puedo citar ahí Las páginas Por ejemplo Aquí las tengo anotadas Página 284 Cuando el GIEI Se refiere al decreto Presidencial Que fue aprobado Entre aplausos Pero también luego Abrogado a raíz De este informe Y que bueno Hablaba de amnistía Y de indulto Y a momento De que el GIEI Se refiere a ese decreto Presidencial Habla de que Evidentemente La posición del gobierno De Arce No es exacta Respecto a la responsabilidad De Janine Áñez En cuanto a la vulneración De derechos humanos Evidentemente Las hubieron Pero el informe Es claro Al establecer Que también hubieron Violaciones a derechos humanos Previo Días previos Al gobierno De Janine Áñez Además Debemos mencionar Que de acuerdo En la parte De las recomendaciones En el punto 2.7 Cuando habla De Bueno De lo suscitado En Vila Vila Entre las recomendaciones Entre las recomendaciones Se establece claramente Que se deben Investigar Los hechos previos Este hecho Que se dio El 9 de noviembre Que derivó En delitos En contra De la integridad Física De mujeres Que hubo secuestros De por medio Entonces Ahí hay que ser claros Que ese informe Fue dirigido A determinar Cuantas violaciones A derechos humanos Hubo Y dos Que hay Responsables Tanto del gobierno De Añez Como del gobierno De Evo Morales Ahora Aquí Alem ¿Cómo entendemos El papel Que han jugado Los ex jefes Militares Y policiales Para uno Pedir armamentos A gobiernos extranjeros Y que rápidamente Se canalizó Esta ayuda Y rápidamente O casualidad Fueron los primeros En reconocer A Añez Y lo que Derivó Después Que no Forma Por supuesto No forma Parte del proceso Caso golpe De estado 2 Pero ¿Cómo entendemos El papel De estos Ex jefes Policiales Y militares? En dos escenarios Un primer escenario El poder Lo ejerce Quien lo tiene Y en su momento El movimiento Al socialismo Dijo que la mejor Forma de asumir El poder Es con la escuela Maquiavélica Creo que La asunción O la toma Del poder El 2019 A la cabeza De la Si se puede decir A la cabeza De Yanine Añez Fue una estrategia Maquiavélica Se asumió el poder Se ejerció el poder Y en función A eso Satisfaces O no satisfaces Los intereses Sectoriales Populares Militares Es interesante En función A que Ya había el rumor Por lo menos En la zona Donde vivo Que en la tarde Del día D Iba a haber Un motín policial En la Plaza Murillo Un rumor Vecinal Nada más El día del motín El día del motín O sea Estamos hablando El viernes 8 de diciembre A partir de las 5 de la tarde Corrió el rumor En la zona Donde estaba viviendo De que iba a haber Un motín policial Encabezada Por los que estaban Dentro Los policías Que estaban dentro De Plaza Murillo Ese era el rumor Que no iba a creer Que eso iba a ser real Era un chisme de barrio Sin embargo Ahí la cuestionante Es que pasó Con el señor Carlos Romero Que pasó Con inteligencia Se han descuidado Tantos Que previo A un proceso Electoral No pasa nada ¿Qué hizo Las fuerzas militares? ¿Qué hizo Las fuerzas policiales? Actuaron En función A sus intereses No es ni siquiera Sectoriales Sino domésticos Familiares El señor Calimán Dijo ¿Cuánto me pagan? ¿Qué puedo hacer yo? Y funciona así La política Lamentablemente En Bolivia Mucho más Que en otros países Pero a mí La duda Y la cuestionante Es ¿Qué pasó Con el señor Carlos Romero Y qué pasó Con inteligencia? ¿Se hicieron A los locos? ¿No sabían De esto? Tal El caso Que los vecinos De donde yo vivía Ya sabíamos Que posiblemente Iba a haber Un motín policial Pero los ministros O los de inteligencia No sabían Eso es una gran duda Que en algún momento Igual en Chisme de Barrio Se dice Hay traidores Y existen todavía Traidores Dentro del movimiento Al socialismo Que son los que han generado Todo el debacle político Ideológico Que hoy por hoy Refleja el movimiento Al socialismo Creo que eso es parte Del debate Que deberíamos hacer Permíteme Diego Justamente Yo creo que Viendo las normativas Que tenemos Viendo la constitución Que tenemos La nueva sentencia Aunque cuestionada La sucesión De Yanine Áñez Es En palabras de teo Altamente irregular Nosotros llamamos Inconstitucional Ampararnos pues En lo que tenemos Con la sentencia Pero sin embargo Esto es lo que estamos Discutiendo hoy No solamente apunta Yanine Áñez Como a que hubiese cometido Estos delitos ordinarios Sino que además Está toda esta gama De militares y policías Que creo que estamos Obviando en esta discusión Que también es muy importante Estamos hablando De que Ellos también trajeron Como decía A ella Desde antes De ser presidenta Desde antes De que ella suma Este lugar En el hemiciclo Esos elementos Que ella no es Ninguna víctima Ella era consciente También de lo que Estaba pasando De que se insubordinen Tú hablabas de Vila Vila Que fue el 9 de Noviembre Si no me equivoco En el mismo informe Del GIEI Se habla de que Hay una gran responsabilidad De los policías Porque ya estaban Amotinados Porque además Antes de las violaciones Lamentables O sea A las agresiones sexuales A las mujeres En Vila Vila Lo que pasó Fue que los pititas Que llegaban en buses Incendiaron los Los pastizales Y las propiedades De los campesinos Ahí Generando la reacción Ahí lo que pasó Que la responsabilidad De la policía Era de evitar Que civiles se enfrenten Pero por el motín También celebrado Por el movimiento Pitita y golpista Fue también responsable De lo que sucedió Justamente en ese sentido El gobierno Como tú bien has dicho Gobierno de Luz Chuarce Retira la amnistía Pero empieza Con una de las recomendaciones Centrales del informe Que es empezar Un censo de víctimas Que también incluya A las víctimas Previas al golpe Y posterior al golpe Y eso ahorita Pues está en camino Simplemente quiero Sintetizar con eso Lo de Janine Áñez No solo se basa En la reglementación Que tenemos Sino también En que ella deliberó Y manejó Policías y militares Insubordinados Que igual es una ruptura Nuestras normativas Y constitución Mira Diego Ayer que me fui fuerte Contra el señor Julio Alvarado Y retomando el caso Militares y policías Me parece interesante En función a que Culturalmente Uno se apega a algo Yo uso chamada de cuero Me gusta El de tela Pati de otra forma Más sensual Y todo ello Creo que reflejamos Una posición Una posición cultural ¿Verdad? Y a veces Nos sentimos molestos Cuando un algo Sea Estado Sea el vecino Sea tu familia cercana Te impone una representación Simbólica El concepto disfraz Me parece A evaluación Cuando los policías Y no solo era Un determinado grupito Sino ha sido El marco general De los policías Que se han sentido Ofendidos Al utilizar la huipada Creo que ha sido Una imposición Que ellos no Nos han asimilado Pese a que En algún momento Perdón Me estoy equivocando Pese a que Pati decía Que son Policías y militares Muchos Vienen desde Los sectores rurales Principalmente Aymaras En función a eso A los militares Se los ha puesto En diferentes momentos El poncho rojo No creo que haya sido De su agrado No creo que hayan Asimilado como un escenario De descolonización Por el contrario Ha generado una ofensa Porque les han generado Un disfraz No voy a decir Si fue bueno O si fue malo Sin embargo Creo que es parte Del análisis Que se tiene que hacer Para entender Por qué este tipo De reacciones Tan toscas Que sucedió El 2019 En el motín policial Hacia una fracción Muy de extrema derecha Y obviamente De los jefes militares Que creo que Después del 82 No ha vuelto a suceder En esa escala ¿Verdad? Entonces Me parece Preguntas A cuestionarse Y ver cuál Debería ser El nuevo enfoque Si es que Seguimos manejando El concepto De la descolonización Nada más A ver Una cosa Que me parece Igual importante Aquí Es recalcar Esto de Más de las 70 Pruebas Que hay En este proceso Caso de Estado En golpe de Estado 2 Estas más de 70 pruebas Contra Añez Justamente Creo que es importante ¿Por qué? Porque Se ha generado Pues a partir Del 2019 Una narrativa Que efectivamente Beneficia a los golpistas Y a los propitas ¿No? De decir Digamos Hubo fraude Bueno Pero Has tenido el momento Para demostrar Que hubo fraude Has tenido Todo Toda la Incluso La Las Las El posicionamiento Mediático Para demostrar Que hubo O no hubo fraude Y no lo pudieron hacer ¿No? O sea Solamente se siguen Avalando hasta el día De hoy En un informe De la OEA Que además Si lo revisas Muy bien Tampoco indica En ningún momento Que hubo fraude ¿No? Si no habla De otro tipo De irregularidades Y Posteriormente Salen muchos Otros informes Que efectivamente Te ratifican Que no hubo tal ¿No? Que no hubo fraude Entonces En este caso Por eso yo digo Que también es importante Apoyarnos en lo que hay En las pruebas ¿No? No decir alegremente No sé Por ejemplo Algunos todavía De la oposición Les gusta manejar La idea De que hay persecución Política No El caso De Áñez Y del golpe De estado Es un caso serio Y estas más De 70 pruebas No las he visto He visto solamente Algunas que han ido Sacando Algunos medios Y demás Pero Sería bueno Realmente conocerlas Para entender La profundidad Justamente De estos hechos Y de estos casos Y no hablar No justamente De subjetividades Digamos ¿No? Que puedan estar ahí Atadas A lo que pueda ser esto Y digo una vez más Se tiene que zanjar Efectivamente Esta etapa Y no pueden seguir Quedando impunes Hechos así ¿No? Yo creo que esto es más Que por el más Por el menos Por quien sea Por la historia De Bolivia Hechos como lo que Lo que ha sucedido El 2019 No pueden quedar impunes ¿No? Y creo que ahí Como todos Como bolivianos Si tenemos que apelar Efectivamente A que haya justicia Bien 22 horas 42 minutos Nos vamos a una pausa Al volver Vamos a seguir Hablando de este tema Y también Vamos a leer Los mensajes Del whatsapp Pero esto Después del corte Gracias por continuar En sintonía De Habia Yala Televisión Esto es Irreverentes Vamos a leer Los mensajes Que nos han llegado Hasta nuestra línea Del whatsapp Tenemos Saludos Desde la capital Del folclor Buenas noches Siguiendo el programa Desde Oruro Felicidades Por su programa Muchas gracias Por sintonizarnos Cada noche Así vamos a ir leyendo Los diferentes mensajes Que nos lleguen Hasta el 699 89933 La línea Irreverente Habilitada Bien ¿En qué va a decantar Este caso? Porque la investigación Por lo menos Del caso Golpe de Estado 2 No se circunscribe Solamente A Yanine Áñez Sino A estos ex jefes Policiales y militares Que después Desencadenaron En lo que fue Sacaba Sencata Las masacres El decreto supremo 4078 Pero Específicamente En el caso Golpe de Estado 2 ¿En qué va a desencadenar Después esto? Yo creo que Solo va a desencadenar En mayor polarización En el país Porque Si bien puede existir Una acusación Puede existir Tarde o temprano Una sentencia Por la vía ordinaria En contra de Yanine Áñez Eso no va a convencer A nadie Que haya pertenecido Al movimiento Pitita O tenga principios Democráticos Contrarios Al movimiento Al socialismo De que Áñez Es culpable Para nada Yo creo que Más bien Va a polarizar Más el país El movimiento Al socialismo En lugar De ir por la vía Ordinaria Debería haber apelado A un juicio De responsabilidades No por No por simple lógica Sino por responsabilidad Con sus mismos votantes Que es esa gente Que Que ha luchado Por En contra de Áñez Que ha salido A las calles Incluso a dar su vida Porque no estaban De acuerdos Con esa sucesión Entonces Yo creo Que debería Haberse avanzado En el marco Del juicio De responsabilidades Hay un requerimiento Acusatorio Que está desde El 20 de agosto Que lo presentó El mismo Juan Lanchipa Como fiscal general Del estado A Tribunal Supremo De justicia No se ha tocado Este conocimiento De la comisión Mixta de justicia Plural De la asamblea Legislativa Y no Ni siquiera Se ha sesionado Para aprobar El requerimiento Acusatorio O remitirlo Al pleno De la asamblea Legislativa Eso que implica Que hay decisión Política De por medio No se está pensando En justicia Se está pensando En venganza Ahora una pregunta Perdón que te corte Tú crees que si se iba Digamos que Legalmente se podría ir Por la vía Del juicio De responsabilidades ¿Qué papel Asumiría Comunidad ciudadana Y creemos En ese caso? Bueno Yo creo Y bueno Ha sido también Parte de las declaraciones De ambas Bancadas Que Saben Que Áñez Tiene su responsabilidad Sobre lo acontecido En Sencati Sacaba ¿Pero irían en contra De su electorado? Es que ahí va el tema ¿No? Más allá del electorado El electorado Puede creer dos cosas Porque tú planteabas Porque tú planteabas Que aunque salga Lo que salga Para el electorado Anti Más Yanine No es culpable ¿No es culpable De qué? De haber cometido Un golpe de estado Ahora bien Tendríamos que ser Muy tontos Para no darnos cuenta De que Yanine Áñez No es culpable De lo ocurrido En las masacres De Sencati Sacaba Claro que es culpable Hay responsabilidad Hay responsabilidad Yo creo que En ese aspecto Y sobre ese punto De lo ocurrido En ambas masacres Yo creo que no habría duda Incluso en el electorado De comunidad ciudadana Y de creemos De que Áñez Tiene que Rendir cuentas Ante la justicia No por Un supuesto golpe de estado Sino Por lo que hizo Una vez que asumió La primera magistratura Del país Perdón Bueno yo igual Tengo una lectura ahí Diferente Difiero En términos de que Justamente Más allá No sé si polarización O no polarización El electorado del MAS Que incluye A muchas de las familias De las víctimas Incluso gente Que no es masista Pero que fue víctima Ellos si están esperando Justicia Por eso Ellos están esperando Una justicia Pronta y oportuna Y ahora la pregunta es ahí ¿Van a encontrar justicia Si se juzga a Áñez Por haber cometido Un aparente golpe de estado? Pues mira Justamente yo creo Que si se reconoce Como presidenta Que además de decir Conta el discurso del MAS De que fue un golpe de estado Además fue algo sentido Por nosotros No es como que nos contaron Vimos como se quemaban Las casas Y se perseguía gente Los mismos policías Y militares Al lado de paramilitares Pero uno Eso sería anular Su propio discurso Pero si se reconociera Que es presidenta Yanine Áñez Tendríamos que ir A un juicio De responsabilidades Y cito a Carlos Mesa Dice que no va a aprobar Un juicio de responsabilidades Hasta que no se cambie De toda la justicia Eso fue lo que hizo Posterior Y eso no es una recomendación Del informe En ningún artículo Del informe del G Dice que se tienen que cambiar Todos los fiscales Ni todos esos elementos Bien se dice Que se tiene que llevar A la justicia pronta Con algunas recomendaciones A acelerar los procesos De justicia Por lógica Es una condición justa ¿O tú crees Que este órgano judicial Es totalmente probo? Claro que no Obviamente que Si se va a ir Con Áñez Por la vía ordinaria Se tiene que reformar La justicia Lo siento ¿Has visto cómo Cómo ha actuado Juan Lanchipa En el gobierno De Yanine Áñez? Persiguiendolos ¿A quién? A la gente del MAS Ahora persigue A quien le conviene Ojalá Carlos Mesa Hubiese mostrado Esa postura Con los perseguidos Del MAS en el 2020 Pero no lo hizo Lo tomó No, no, dejó Permitió Y permitió Que se persiguieran A mil de quinientos Detenidos Y nunca dijo La única vez Que protestó Contra Yanine Áñez Fue cuando anunció Su candidatura Porque lo ponía En apietos Y yo te digo Esto claro Fue un golpe de estado Estamos viendo Que no hubo Sucesión constitucional Entonces no fue Presidenta constitucional Y por eso Tiene que ir A vía ordinaria Y en eso Te digo ¿En qué ayuda A las víctimas? Que van a poder ir A justicia Porque por Carlos Mesa Esto no va a ir A justicia nunca Porque va a querer Que se cambie Todo el sistema judicial Entonces me estás diciendo Que hay que juzgar a Áñez Por un hecho De que la mitad Del pueblo boliviano Tiene dudas Sin embargo Porque no hay la capacidad De reformar la justicia Igual esos jueces Que no son probos Y ese fiscal Que no es probo Tiene que avanzar En el proceso En absoluto En absoluto Porque el mismo Iván Lima Inició un proceso De reforma judicial Que fue invitó También a la oposición No sé si fue o si no Pero también lo está Haciendo paralelamente Desde hace meses Desde agosto Si no me equivoco Y te voy a recordar algo Si dudara tanto De la justicia Carlos Mesa No hubiese iniciado El caso fraude De verdad Que él fue a abrirlo Y sin embargo Nunca presentó pruebas Alem Querías hablar Dos detalles Que me parecen importantes ¿Se acuerdan La película Pollitos en fuga? Que hacen sufrir A los pollos Y al final Los pollos se organizan Y voltean el régimen Me acuerdo ¿No ves? Muy buena la película Me voy a anotar Yo me había ido A ver película Boliviana El fin de semana Te voy a verla Así Eso gracias No, eso es muy buena Entonces Pollitos en fuga Pollitos en fuga Buenas También en la parte humana Una película humana Viene de las Post Hitler No, en la segunda guerra mundial En función a esto O sea, el tema de Añez Deja de ser un análisis Un debate técnico O sea, podemos jugar A si es buena la justicia Es mala la justicia Que se avanza Que si no avanza Y todo lo demás Pero el escenario político Es lo interesante Por lo menos Desde mi punto de vista Desde la antropología Política urbana En función a ello Añez ahorita Está jugando Por un lado Depende de donde Se lo vea Como víctima Y por el otro lado Como un chivo expiatorio El gobierno Está jugando A someter Dos elementos Someter Lo femenino Lo mujer Entonces Eso es Peligroso Y segundo El gobierno Está jugando A someter La clase media Cuya clase media El gobierno Por lo menos Antes del 2019 Ha hecho Cinco años De campaña Constante Para adquirir Su voto El voto urbano Pero ahora Está jugando Estos dos elementos En el video Que habíamos visto Se está pidiendo Diez años De cárcel Para Añez Fantástico Yo lo acepto Diez años Salgo en cuatro Con buen comportamiento Armo una marcha Movilizo A la paz Hacia Con tres escenarios En la plaza San Francisco Y salgo libre Yo Particularmente Como Añez Digo ya Perfecto Diez años Firmo ¿Dónde lo hago? En función a eso Le serviría Añez al principio Estaba con un Con un discurso Más de confrontación Hacia el gobierno Pasó su etapa No fue muy buena La estrategia Perfil bajo Que funcionó mejor Suele ser siempre Mejor esto Pero si en el caso Acepta O en el caso Ya le enjuician Y le dan los diez años Salen cuatro Y por buen comportamiento Tres, tres y medio Ella puede hacer Una gran campaña política Desde la victimización De la mujer Desde la cárcel A muchos militantes De izquierda Les ha servido Entre ellos Al señor García Linera No ve Hoy yo Gran revolucionario He contribuido Desde la cárcel ¿Por qué no A una persona de derecha? Consejo de conejo Háganlo Me parece sumamente preocupante Esta percepción De decir que Al someter a Yanine Áñez Se está sometiendo A las mujeres No querido Alem Soy mujer Y te aseguro Que no se está sometiendo A las mujeres ¿Por qué? Porque el hecho De que una mujer Que ha cometido delitos Pague ante la justicia No es porque Se está sometiendo a mujeres Porque ella también Ha cometido delitos Contra las mismas mujeres Contra sectores populares Que abarca mujeres No mujeres Hombres No hombres Etcétera ¿No? Entonces O sea Que ella sea mujer No implica Que no haya cometido delitos Y los tiene que pagar ¿No? Los tiene que pagar Porque también ha cometido delitos Como te digo Contra toda la población Perdón Patti Te tengo que cortar Siempre Siempre Patti Al volver Te juro que te doy Mira como está Así está Tenemos que irnos a una pausa Cordita Al volver Whatsapp Y también Le damos con Patti Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Gracias por continuar En sintonía De Avia Yala Televisión Le había cortado A Patricia Dale Patti Perdón Ya se me cortó un poco La inspiración Te olvidaste No, no es cierto Perdón Bueno Venía diciendo que Bueno Yanine Áñez Más allá de la cuestión De ser mujer Ella ha cometido Delitos Entonces No se le está Aquí Demandando No se le está siguiendo Un proceso En realidad Por ser mujer Se le está siguiendo Un proceso Por los delitos Que ha cometido A pesar de ser mujer Y de hecho Ella ha cometido Muchos delitos En contra de las propias Mujeres de sectores Populares Incluso Incluso ¿Por qué prejuzgar? Tú estás diciendo Que ha cometido Un delito El único que puede decir Que a quien ha cometido Un delito No es un juez Bueno Desde mi perspectiva Yo no soy jueza Pero desde mi perspectiva Ella ha cometido delitos Porque ha sido responsable De las masacres Desencata y desacaba Y ha sido cómplice Del golpe de estado Bueno, ese es un criterio Más político que jurídico Sí, pero de todas maneras Ella no se le está juzgando Por ser mujer Se le está juzgando Por esos delitos Que ha cometido Y por el golpe de estado En realidad Por el golpe de estado Entonces Creo que es ahí Un error muy grave ¿No? Tratar de Asemejar a Yanine Como una víctima Mujer Una víctima del patriarcado No es real Ella lo que ha hecho Ha sido todo lo contrario Reproducir las lógicas machistas Clasistas Incluso racistas Del patriarcado Con sus lógicas Con sus discursos Y demás ¿No? Y ha sometido a mujeres De sectores populares Eso es real ¿No? Entonces Ahí se cae totalmente Este discurso Y me voy también A lo que ha pasado Me parece que además Las mujeres en general En su mayoría Lo tenemos muy claro esto ¿Por qué? Porque Efectivamente La oposición Que apoya Digamos a Yanine Áñez Ha tratado En un primer momento De agendar Esta lógica Y de tratar De tergiversar La idea De que Yanine Mujer pobrecita ¿No? Sin embargo Las movilizaciones Y los colectivos Feministas Han salido Con la lógica De no somos Sororas Con las opresoras Claro Y contundente ¿Por qué? Porque efectivamente Ella ha sido parte De las lógicas De las lógicas patriarcales De opresión Hacia las propias Compañeras mujeres Con persecución política Con violación A derechos políticos Y obviamente Con agresiones Como decía A mujeres de sectores Populares Que no estaban de acuerdo Con todo lo que estaba Aconteciendo en ese momento Hay una acotación Y perdón Que te interrumpa Len O sea Evidentemente Yanine Áñez Ha ejercido Persecución política Contra todo aquel individuo Que ha sido parte Del gobierno De Evo Morales Es evidente Todo opositor ¿No? Al gobierno De Yanine Áñez Pues Sufría algo De persecución Y ahí no solo Entra el MAS Entran Incluso otros partidos ¿No? Como comunidad ciudadana Incluso creemos Que ha sufrido Cierto nivel ¿No? De persecución De violación De su privacidad Etcétera Ahora bien Coincido con Está Yanine Áñez Hoy por hoy es víctima Hoy es víctima De un sistema ¿No? Abusivo De un gobierno Abusivo Autoritario Que usa al ministerio público Y al órgano judicial Nada probos ¿Para qué? Para perseguirla Para acusarla Para vulnerar Sus garantías Constitucionales El comité contra la tortura Ha sido claro La anterior semana ¿Qué ha dicho En el periodo de sesiones Número 72 En frente del viceministro Del régimen interior Nelson Cox Ha dicho que El proceso Contra Yanine Áñez Primero es un proceso Abusivo Segundo Tiene imputaciones Infundadas ¿Y qué ¿Qué trasluce eso? Que obviamente Ese proceso Está mal hecho Si hasta cuando Se citaron A declarar A personajes Como Carlos Mesa Y demás El mismo secretario General De la fiscalía Ha hecho juicios De valor Ha ido en contra Incluso de líneas Jurisprudenciales De la corte Interamericana De justicia ¿No? Ha tenido un juicio Previo ¿No? En contra De en este caso De quienes fueron A declarar Con carácter informativo Y en contra de Yanine Áñez Como si hubiesen cometido Los delitos Y punto Cuando un fiscal Y en este caso El ministerio público A la cabeza De Juan Lanchipa Solo tiene el rol De investigar Y ni siquiera Eso ha podido hacer bien Porque a todos Los informes Que ha recurrido ¿No? Ni siquiera son Informes serios Ni siquiera son Informes globales Ni siquiera se ha revisado Acta por acta Ahora me van a hablar Del conteo Que hizo Wilfredo Chávez Pero si pues ¿Cómo vamos a aceptar Un conteo Cuando es el El mismo que cuenta Es el beneficiario Del que podría ser El resultado O sea Es un resultado manipulado En todo caso No Mira yo Aquí lo he dicho ya Como tres veces creo Yo lamentablemente Fui jurado electoral En las dos elecciones Del 2019 y 2020 Yo tengo mi acta Las actas No son así Como que te las puedes inventar Y en todo caso Si es que habían tantas Excel Como con el ingeniero Villegas Con tantas actas ¿Por qué no se las fueron A presentar? Les convenía a ustedes Si es que claro Hubiesen tenido Las pruebas Y a mi me sorprende mucho Estimado Tadeo De que se quiera presentar Esto ahorita Como un caso De victimizar a una mujer Cuando el mismo caso Golpe de Estado 2 No solo es sobre Janine Aña Sino sobre diversos hombres Del mando militar Y policial Estamos hablando De que esta mujer Sin ser presidenta Manejó a militares Y militares La llevaron Pusieron de su dinero Para el combustible Para transportarla Para resguardarla Mientras reprimían A la gente del alto Y asesinaban a la gente del alto Y además Que sería la misma presidenta Que días después Firmaría para que ellos Puedan matar impunemente Ese es el personaje No es la mujer víctima Yo te hago una pregunta ¿Tú crees Que Janine Añez Con todo lo que hizo En su gobierno Por cómo ella se vendía Que era un marketing falso Hasta cómo salía En sus mensajes presidenciales Y demás Nadie se lo creía Quizá la gente Que realmente no Fue a candidatear Conjuntos en su momento ¿Tú crees Que esa Janine Añez Ha tenido la capacidad De dirigir ese alto Mando militar y policial? Mira, Janine Añez Fue constituyente Y Janine Añez Desde entonces Estaba ahí deliberando Y diciendo que todos Son unos salvajes Que nunca vamos a aceptar A la Pachamán Evidentemente Entonces ella no es tampoco Una persona sin conciencia No fue una persona Que hizo eso Sin saber dónde estaba parada Pero vuelvo a repetir No te estoy diciendo Si ella sabía Dónde estaba parada Ni qué dijo Cuando era constituyente Ella era parte De un esquema Por supuesto Ella tenía la capacidad De ejercer Ella era parte De un esquema Consciente de lo que estaba haciendo De que iba a asumir Esa presidencia Junto a los que estaban Reunidos en la católica Junto después Con sus ministros Y ahí va la pregunta Entonces ¿Dónde estaban los ministros? ¿Dónde estaba La inteligencia del Estado? Por lo menos Para prevenir Que el 11 de diciembre Yanine O días antes Yanine Añez Ya estaba preparando La cancha Para asumir el mandato Por supuesto Que hubiera Por supuesto Que hubiera negligencias Por supuesto Yo mismo digo A la gente del alto Decía No podemos dejar Que Fernando Camacho Llegue con su casa Es que nos quieren contar El cuento El gobierno más astuto De la historia 14 años en el gobierno Sin que nadie Lo pueda derrocar Ni de formas Arbitrarias Por golpe de Estado Ni por medio de elecciones Y resulta Que una señora Que está ahí En el Senado Que nadie le tira bola Perdóname Y voy a repetir Muchas de las aseveraciones Que ha hecho María Galindo Viene y va a ordenar Al alto mando Policial y militar Perdón Un consorcio Un consorcio Entre la gente Que ha planeado Este golpe de Estado Y por supuesto Ahí también está Yanine Áñez Hay varios Implicados en estas lógicas Ahorita El caso apunta Específicamente A Yanine Y a los altos mandos militares Pero sin duda Si nos ponemos A escudriñar Cómo han pasado Concretamente Los hechos Durante esos días Por supuesto Pues que hay La participación De varios Actores En esos hechos Que Yanine Áñez Ha formado parte de eso Efectivamente Que Yanine Áñez ¿Y por qué no todos Están igual con una acusación? Bueno Seguramente Más adelante Abrirán procesos Que se yo Yo no puedo decir Específicamente eso Actualmente está con persecución El prófugo También Fernando López Está detenido El ministro de justicia Pero acaban de hablar De Carlos Mesa De Luis Fernando Camacho ¿Dónde está? Si solo se ha pedido Su declaración informativa Ha pasado un año Del mandato Y hace una enorme movilización Para evitar testificar Ni siquiera ellos Respetan la justicia Y mira Tú no me dejaste terminar Lo que yo te estaba diciendo Por más de que los ministros Hayan sido negligentes O lo que tú quieras No cambia el hecho De que sea un delito De que esta señora Haya sido transportada Por militares sublevados Y que haya llamado A masacrar a gente Antes incluso De tomar posesión Decir por favor Que se elimine Esta sublevación En el alto No cambia el delito Además el hecho De querer pintar A Yanine Áñez Como esta víctima Víctima uno Ahorita víctima De la justicia Y anteriormente Víctima de no sé quién ¿No? Porque tú dices Que ella no era capaz De hacer lo que hizo Entonces me parece Una lógica Victimizante Efectivamente como no sé Como si fuera una persona Totalmente inconsciente Y que nunca hubiera Ejercido política Cuando estaba metida En política Muchísimos años antes ¿No? Y además hay una cosa Aquí que la misma Yanine Áñez En esta lógica De ser víctima Y su hija Fueron a pedir Esta audiencia Con Michelle Bachelet La actual Alta comisionada De derechos humanos Indicando ¿No? Que en el caso Se estaba vulnerando Sus derechos Y demás Y demás La alta comisionada No la recibió Y sacó efectivamente Un comunicado Indicando Que se está siguiendo El debido proceso En el caso Del golpe de estado 2 Y pidiendo Que se siga De esa manera Con el proceso Del caso Del golpe de estado 2 Yo tengo una pregunta Porque me queda En la memoria A Lorgia Fuentes Encadenada Una camilla ¿No? Lorgia Fuentes Que fue acusada Además Que tenía algún vínculo Con El mencionado hoy Carlos Romero Ella Si apelamos A esta condición De pobrecita Porque es mujer Entonces no debería Haber cárceles De mujeres Pero además En esa lógica Ella como mujer No podría haber pedido Que se pare con eso O tú dices Que realmente Era incapaz De al verla A una mujer Que estaba encadenada A una camilla De un hospital Ella no podía decir Nada al respecto No podía No la encadenen Como si fuese un animal El hecho es reprochable Ahora bien ¿Quién tomaba Las decisiones En el gobierno de Áñez? No era Janine Áñez O sea No hay que ser tonto Era Arturo Murillo Y Arturo Murillo Ha sido un abusivo Ha sido un abusivo Y ha hecho Un montón de cosas Está incluso El caso de Patricia Hermosa Actual directora ejecutiva Del CEGIP Otra violación ¿Quién tomaba Las decisiones En ese gobierno? Arturo Murillo No las tomaba Janine Áñez Janine Áñez Lastimosamente Vivía en un mundo De fantasía En el marco De una candidatura Que no tenía destino Hay que ser Hay que ser sinceros Por eso cuando Me habla Andrés De que ella tuvo La capacidad De convocar De que se subordinen Entre ellas Es falso Es falso Es falso eso Ahora bien Me dices que Transportar A una senadora Es ya Es sublevarse Contra el gobierno De turno Por favor En este caso Si tomamos Lo que ha sucedido Hace unas semanas Y salió La aclaratoria Mediante respuesta A petición Ya había renunciado Evo Morales Cuando fue el transporte Claro Entonces Aún así Transportar A una senadora De Trinidad A la paz Es sublevarse Te explico Ale Te explico No Tadeo Tadeo Oye ¿Qué está pasando? Hoy andas mal con los nombres Los nombres están confundidos Perdón Tadeo No tomaste la pastilla Perdón Tadeo Te explico Por qué es sublevación Porque se la transportó A ella Y no a cualquier otra senadora Porque ya se sabía Que ella iba a ser la presidenta Incluso antes De que se sesione Incluso antes De que se asuma Los militares ya sabían Que ella iba a ser Y por eso la transportaron Eso es sublevación Ahora me toca Ahora sí Ya para terminar ¿No? Ya estamos Sí Y vuelvo a insistir Andrés ¿Qué pasó con inteligencia? Si ya se sabía ¿Qué pasó? Y esa es la gran pregunta Que a todos los vecinos De a pie Nos queda Ahora El tesías de la señora Fuentes Y todas las arbitrariedades Que ha generado A la cabeza de la señora Áñez Y toda la estructura ministerial Todo eso se ha reflejado En los resultados 2020 ¿Verdad? Pare de contar O sea Eso ha sido Porque al final Juntos Si no me equivoco Era el frente de Áñez Terminó Saliéndose De las justas electorales Entonces Obviamente Todo ello El pueblo No va a perdonar En función A la imagen femenina O sea La imagen femenina Y aparte Terminar Lo que hace rato Quería decir Todo depende De cómo muestra El producto Y Áñez Ha tenido Malos marqueteros Y por eso Le está andando No muy bien En esta primera etapa Entonces Recordemos también Que nuestra lógica Malos marqueteros Ah por supuesto Ahora O cuando O el 2020 Desde siempre Malos marqueteros Porque acordate Que se victimizaba Que supuestamente Se infringió Algún daño Exactamente Justo cuando estaba Aquí Eso es un mal marketing Eso es un mal marketing Tenemos Mensaje también Depende del producto De cómo se lo venda Y en función a eso Áñez ha tenido Malos marqueteros Creo desde Que asumió el poder Pero recordemos Dos elementos Un primer elemento Que Bolivia Al igual que muchos Otros países De Latinoamérica Y el mundo Tiene una imagen Completamente masculina Si Áñez sabe aprovechar Este escenario político Y sabe tener Buenos marqueteros Políticos No cualquier Tribilinde por ahí Va a poder generar Una victimización Adecuada Pero no Solo desde La feminidad Sino desde La feminidad Apegada Apegada Con el concepto Del quehacer político De la moda El segundo elemento Es el tema De accionar Ahora Sobre el discurso Legal o político Seguimos con el escenario Legal O sea Lo legal siempre está Por debajo Siempre hay contrariedades Creo que ya tienen Tienen que asumir Los que quieran Trabajar con la señora Áñez Que este es un debate Estrictamente político Y en función Al ser estrictamente político Genera la idea O da abierta la idea De a qué sector De manera concreta Tendría o debe O está representando La señora Yanine Áñez Bien Nos vamos a ir a los mensajes Del WhatsApp Antes de las conclusiones Finales por favor Porque también Su participación Es importante Habíamos leído Uno que nos enviaron Desde Oruro Justamente Vamos a revisar Ahora otro mensaje A ver Vamos Aquí está ¿Ya estamos? Yo estoy más rápido Ahí está A mí Que voté Por lucho Arce No me importa Si Yanine se queda En la cárcel Primero por juicios Y responsabilidades O por delitos En la justicia ordinaria Que el joven Máster de derecha No hable por mí Por favor Yanine Áñez No es ningún chivo expiatorio Ya cometió delitos Y tiene que pagar su pena Por ellos Como cualquier ser humano Que actuó En sus cinco sentidos Debe responsabilizarse Por las consecuencias De sus malas decisiones Y acciones Muchas gracias Por su mensaje Tenemos otro mensaje Más Sí Tenemos Tenemos otro A ver Tadeo ¿Es verdaderamente Misógino? No sé Ahí Ese Ahí dice Poner a Áñez Como una santa palomita Que no sabía lo que hacía Y era manejada Cual títeres Solo por ser mujer Ya pues Oye Bueno Muchas gracias Inferimos que Nos están viendo Desde Santa Cruz O desde Trinidad Le mandamos un saludo Muchas gracias Vamos con El siguiente Mensaje Tenemos uno más Sin mostrar los números Bueno Vamos a perfeccionar Ese temita El que no haya Funcionado a la inteligencia Del Estado En manos de los policías Sublevados No quita que haya habido Golpe de Estado Una persona Que se autonombra Y la posición a un militar Es golpe de Estado Muchas gracias Por sus mensajes Vamos a Como Bueno Llegó otro Justo cuando vamos leyendo Como puede ser buena candidata Ella negoció la salud Del pueblo boliviano Jamás votaría Por esa señora Traficante De nuestras vidas Muchas gracias Por sus mensajes Vamos ya A las conclusiones Tadeo Las conclusiones Bueno Yo creo que El gobierno Del movimiento Socialismo Entre las Bastantes Preocupaciones Que tiene Porque ya dio Tres pasos Para atrás Tanto con el decreto Presidencial El proyecto De ley 218 La abrogación De la ley 386 Bueno Ahora En reunión Con los alcaldes Debido a una aprobación Entre gallos Y medianoche De la ley 1407 Yo creo que Debería apostar Para evitar Mayor confrontación Entre bolivianos Por el juicio De responsabilidades Y ahí quizá Tener cierto Desprendimiento Desde la cabeza Luis Arce Y bueno Desde su bancada En el legislativo ¿Para qué? Para que otros responsables Como Evo Morales En su caso Claro De acuerdo al informe Del GIAI Rindan cuentas También Que llegue un proceso Un requerimiento Acusatorio A la asamblea legislativa Para que se pueda Dar una autorización O no En contra de este Ex jefe de estado Porque también Es responsable El informe Del GIAI Lo establece Clarito Áñez No es la única Responsable De todo lo que Ha ocurrido Entonces Esa es la única Vía por la que Realmente Si quieren Justicia Van a conseguir Áñez Al juicio De responsabilidades Pero obviamente Morales también Yo creo que No hay ningún Asidero En seguir Con un Áñez Por una Vía ordinaria Una vía Que está Altamente Politizada Está Por llamarlo Así Sucia Porque no hay Ni una fiscalía Ni un órgano Judicial Creíbles Transparentes Y por ese Mismo razón Debería ir Por vía Del Tribunal Supremo De Justicia Con una Autorización En la asamblea Legislativa Bien Patty Primero Bueno Si justamente Yo quería apuntar A estas visiones Misóginas Que he podido Escuchar El día de hoy En el set Me parece Muy reprochable De corazón Les digo Compañeros Cuestiónense Mucho Porque por un lado Efectivamente Está Tadeo Que dice Que ella No sé Por qué No podría Pensar O ser consciente De las acciones Políticas Que asumió Por supuesto Tenía todo Un aparato Detrás Y con ella Que iba En el Quehacer político En ese momento Pero por otro lado La visión También de Alem De utilizar A la mujer En la lógica Política De generar Este Este sentimiento Digamos No sé Si de pena De víctima O de qué Pero en su condición De mujer Bien lo apuntó Alem Y esto O bueno Mal lo apuntó Alem En realidad Y esto Me parece Que resuena En todas Nosotras Las mujeres Al pretender Que no nos Damos cuenta Que mujeres Pueden ser Opresoras Con nosotras Mismas Y con Nuestras Condiciones Entonces Hay mujeres Que replican Obviamente Las lógicas Patriarcales Y la violencia Política Hacia las propias Mujeres Y Yanine Áñez Ha sido Una de estas Mujeres Entonces Ahí De verdad Reprocho mucho Esta visión Misógena Hacia las mujeres En el quehacer Político En segundo lugar Creo que El juicio De Perdón El juicio Contra Yanine Áñez En el caso Golpe de Estado Dos Es muy importante Por Históricamente Lo decía En nuestra sociedad No para el MAS Ni para cualquier Partido político En específico Sino Porque Tenemos No se puede dejar Impunes Este tipo de hechos Creo que eso Es importante No dejar impunes Este tipo de hechos Porque nuestra historia Nuestro pueblo No merece eso Y está en busca De justicia En tercer lugar Bueno me quedo Con la Me quedo con Con esto que decían En el mensaje Que haya habido Negligencia Probablemente Dentro del MAS O tal vez Algún error ahí No quita Que haya habido Un golpe de Estado Y en tercer lugar Este No habrá juicio De responsabilidades Porque Sería Ir En contra De la De la sentencia Constitucional Que dice que Justamente No hubo No hubo Sucesión Constitucional Entonces Bueno creo que Tenemos que ir Por la vía ordenaria Y buscar justamente La justicia Para todos los que han sido Víctimas del golpe de Estado Gracias Pati Dale Alem Solo un detalle Todos tenemos Diferentes intereses Políticos Ideológicos Pertenecemos Y militamos Quizás en una u otra Corriente política Ideológica Creo que es importante Reconocer que No es prudente Y no es necesario Pelearnos con la familia Con el vecino Y con la caserita Recordemos Que todos Todos Pertenecemos A una sola Bolivia Muy buenas Muchas gracias Andrés Muy brevemente Nos han mentido Desde el 2019 Con que le sobraban Pruebas Con que le sobraban Boletas Falsificadas Actas falsificadas Todo mentira Dijeron que la constitución Permitía que Janine Áñez Sea presidente Y sabemos que eso fue mentira Decían que ellos se mataron Entre sí mismos Sabemos que eso fue mentira Y así constantemente Nos están mintiendo Por suerte Las cosas se están aclarando Miren yo les digo No fue Una sucesión Constitucional Fue un golpe de estado Y ya están cada vez más Comprobados estos hechos Los militares Transportaron A quien iba a ser Una presidenta Sin que haya habido Una asamblea legislativa Que la elija Es una definición Hasta casi clásica De un golpe de estado Y entonces Por ese lado Compete un juicio Ordinario Para Janine Áñez Pero además Hay que decirlo Aunque se fuese Por la juicio De responsabilidades En la asamblea legislativa Plurinacional No habría tal juicio No habría justicia Para las víctimas Sobre todo por la bancada De comunidad ciudadana Y les doy una prueba Ellos Carlos Mesa en particular En todos estos meses Ha sido el vocero De pedir que se libera Janine Áñez De que se le dé Todas las garantías Y hasta ahora Él no se digna Ni una sola vez De llamar de masacre Lo que pasó en Sencata y Guayani Revise usted ciudadano En las redes sociales De Carlos Mesa Alguna vez dijo Que son masacres Él mismo No lo hizo Y siempre defiende A Janine Áñez En esos personajes No podemos confiar La justicia de las víctimas Muchas gracias Gracias Andrés Patti Alem Gracias Tadeo Un placer Esperamos tenerte En una siguiente oportunidad Claro que si Muchas gracias Gracias a ustedes Mil disculpas A todo el equipo De producción A programación Nos excedimos Con 21 minutos Y mañana Estaremos retornando A partir de las 10 de la noche En otra noche Irreverente Buenas noches Chao El sistema falla Mientras no consumas Fármacos El sistema falla Siembra tus alimentos El sistema falla Las semillas no tienen dueño El sistema falla Si se organiza el pueblo Y nos movemos dos de abajo El sistema falla Y se va al carajo Para, para El sistema tiene fallas Caiga, caiga Nuestro pueblo nunca caña Nada se altera Cuando mueres El mundo necesita evacuar Normalmente igual que un animal Y así si más te vas, nada se altera cuando mueres Señores más entrañables hacen lo posible por borrar tu recuerdo Pero qué va, Bucamón sigues aquí y allá Y todos siguen fornicando, mintiendo, explotando Utilizando las almas y los cuerpos de tu propio provecho Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla